En esta reunión, tenemos con cada uno de los intendentes de la comarca, fundamentalmente con aquellos intendentes que tienen dificultades para afrontar el aguinaldo, que están muy ajustados, creo que en un municipio de la cordillera, que ya anticipó el pago del aguinaldo, es que los otros siete intendentes donde tenemos apoyados que estaban un poco preocupados porque están en una serie de dificultades para afrontar el aguinaldo, por lo menos en el marco en el que se acostumbra, que es el fin de junio. Así que la idea era, en una sola reunión, poder hablar con cada uno de ellos, hacer partícipe a los trabajadores también en la situación en la que está cada uno de los municipios, así que muy agradecido porque cada uno de los intendentes ha hecho el viaje a pesar de las dificultades, del clima y demás. Y bueno, recién acabamos de tener esta introducción, cada uno se expresó, la idea es poner un rato más, continuar con esto, hay otra reunión de por medio, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, conocer la realidad de cada municipio y va a haber una propuesta, digamos, consensuada de cómo se va a poder efectuar. Nosotros trabajadores no queremos que quiebre los municipios, no hay ningún trabajador que quiera que sus empresas quiebren los empleados municipales, tampoco queremos, digamos, que quiebre los municipios, porque la verdad que no es la mejor salida. Así que, y en este contexto, que la verdad que no podemos elegir, digamos, me parece que es prioritario dialogar y consensuar salidas, esperando que esto sea la salida lo más rápida posible y que más adelante nos encontremos en otro escenario donde entiendo que va a haber voluntad para empezar a cambiar la realidad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales.